Esta semana, la Semana Internacional de la Secretaría de Desarrollo Económico se vincula contándole a todos los ibagreños, a todos los visitantes que tenemos en materia de turismo, empleo y emprendimiento. Queremos que se enamore de nuestra ciudad, de la gastronomía, el folclor, la cultura, pero también de la innovación que están teniendo nuestros emprendedores. Por eso quienes visiten nuestro stand al frente de la Alcaldía podrán conocer de primera mano cada una de las actividades de la oferta de nuestra Secretaría y, por supuesto, también buscamos generar nuevos contactos comerciales con gobiernos internacionales que han hecho presencia durante esta semana. Buenos días para todos, les habla Camilo Santos, Secretario General de la Alcaldía Municipal. Estamos en el lanzamiento de nuestra Semana Internacional que se desarrollará del primero al 4 de noviembre. Aquí en las instalaciones de Ibagué también vamos a tener muestras culturales en el panóptico, estamos con unas muestras gastronómicas, muestras de educación y también invitamos a toda la ciudadanía para que se vincule de manera mancomunada y que nos acompañen en estos diferentes eventos donde se trata de enriquecer la cultura ciudadana y la cultura ibaguereña. Como lo vimos ahorita en el inicio, tuvimos unas muestras culturales, tuvimos por parte del municipio muestras folclóricas, también por parte de la Universidad Unitadeo, el Baile del León, que es algo muy cultural, valga la redundancia de la cultura china. También vamos a tener por parte de las universidades que nos visitan acá, las universidades de Ibagué, ese intercambio de programas y de becas que pueden ser beneficiarios todos los ibaguereños. ¡Suscríbete al canal!